Cuando te encuentres muy sola Para aliviar tu dolor Búscame que yo te espero, búscame que yo te espero Mi pedacito de sol Ya sé que vas comentando Que lo nuestro ya pasó Pero te estás engañando, pero te estás engañando Pues no olvidaste mi amor Búscame que yo te espero, búscame que yo te espero Mi pedacito de sol Ya sé que vas comentando Que lo nuestro ya pasó Pero te estás engañando, pero te estás engañando Pues no olvidaste mi amor Búscame que yo te espero, búscame que yo te espero Mi pedacito de sol 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 Gracias.